¡Suscríbete al canal! Tarde para hablar, para reaccionar, el miedo no nos deja pensar Tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos puede esperar Siempre andamos caminando con las mismas condiciones Siempre estamos ignorando tanto estos mariconés Siempre vamos evitando todo lo que va pasando Siempre hablamos de nosotros y lo hacemos otra vez Es la edad nuestra enemiga y ya no hay nada que hacer Las noticias no son nuevas, ya yo ayer las escuché Yo te tuve alguna vez y ahora no te puedo ver ¿Quién me dio tanta desgracia? ¿Quién se llevó tu querer? Que ya es tarde para hablar, para reaccionar El miedo no nos deja pensar Tarde para hablar, tarde para reaccionar, el tiempo no nos puede esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video